Mujeres de Lucha Social Mujeres de Lucha Social Mujeres de Lucha Social Mujeres de Lucha Social donde está militando la protección política donde está metiendo nuevos impuestos donde está queriendo privatizar, desaparecer CONAPE donde está despegazando toda nuestra democracia no nos queda más que de nuevo llamar a la gente a la protesta social para dar ese efecto estamos llamando el propio Morúnez a la calle a la protesta social no hay nada más que esperar no permitiremos que nos agarren por la espalda aprobando el crédito con el Fondo Monetario Internacional aprobando la ley del empleo público y además leyes complementarias que son un verdadero desastre para la democracia y para la economía de este país no permitiremos que continúen cerrando negocios, cerrando empresas que no las dejan trabajar no pretendemos que terminen con el turismo con el comercio basta ya esta pandemia ha sido manejada pésimamente por el gobierno de la República y por la jambia legislativa ha sido una alta irresponsabilidad y quieren encerrarnos de nuevo para ellos libremente seguir aprobando proyectos en la jambia legislativa eso es lo que nos preguntemos cuando le queremos llamamos a la gente del desarrollo comunal las comunidades en general a la calle vamos de frente en paz sin violencia pero fíjense lo estaré en paz y nosotros tenemos jefe de los ministerios del gobierno gracias 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 Gracias.